Hola amigos de Vidas en Red y de Nómada Digital, día 2 sin Twitter. Se ve mal la imagen, ¿verdad? Lo sé. Está grabado con la cámara frontal del Nokia Lumia 625. Un terminal muy interesante. Vamos a darle la vuelta a la cámara, si os parece, y vemos qué tal, en las mismas condiciones, una habitación con poca luz, de estas pombillas de bajo consumo, qué tal se ve. Vamos allá. Hola de Vidas, después de un intento fallido para hacer auténticos equilibrios, esta es una prueba de vídeo con la cámara trasera del Nokia Lumia 625. Como sabéis, yo, por temas de trabajo, el móvil que utilizo es el Lumia 520, que es un terminal de la gama baja de Nokia, pero con una optimización asombrosa. Tiene todo lo que un móvil se supone que debe tener, es decir, un sistema operativo que soporte aplicaciones, que sea fluido, una cámara bastante buena, pero bastante buena, carece de cámara frontal y carece de flash. Un tamaño mediano, pero muy cómodo. Para lo que es trabajo, correo electrónico y WhatsApp, que son las herramientas con las que nos mantenemos comunicados en el equipo de gente al que pertenezco, es fabuloso. Y luego una autonomía bestial. El teléfono puede durar dos días o más, un GPS muy preciso. Y bueno, en este modelo, en el Nokia Lumia 625, nos encontramos lo mismo, pero con cámara frontal, con flash, con una pantalla mayor, son prácticamente 5 pulgadas, con el doble de memoria RAM, son... No sé si el doble, no, creo que se mantienen los 512 MB, sí, sí, se mantienen los 512 MB de RAM, pero un doble núcleo, es un procesador mejor. Sin embargo, lo que es el sistema operativo va igual de rápido, la misma potencia, la misma fluidez a la hora de entrar, de salir de aplicaciones. Eso es lo que más me fascina de Nokia y lo que más me fascina de Windows Phone. Y esta es la cámara frontal. Disculpad el ruido, pero los de arriba están haciendo obra. La cámara frontal del Windows del iPhone 5S. Como veis, la luz es enorme y la nitidez asombrosa. Sí, me he cortado el pelo. Bueno, sigo pensando que hoy en día, pese a la hegemonía que tuvieron en su momento los Nokia con su óptica Cal 6, la mejor cámara es la del iPhone, sin duda. Bueno, seguramente la del Nokia 1020, que espero tenerlo dentro de una semana aproximadamente, supere todo lo habido y por haber, ya que prácticamente no es un móvil con cámara, sino una cámara con móvil. Bueno, termino este vídeo con el iPhone para que veáis un poco la diferencia. Hoy es mi segundo día sin Twitter y hay una reflexión que yo me hago en este segundo día y es uno de los beneficios que tiene distanciarse de las redes sociales, de Twitter en particular, que es de lo que solo, de lo que me estoy privando, es un tiempo mayor para pensar. Un tiempo mayor para estar solo en tu cabeza, que es una cosa que hoy en día, gracias a la tecnología, cada vez disfrutamos menos. Estar a solas, a solas contigo mismo, con tus pensamientos, pensando, sin escuchar música, sin escuchar podcast, sin leer conversaciones en Twitter, es, como dicen los ingleses, es invaluable, es incalculable. Y eso tiene sus efectos. Espero ser más creativo y más productivo. Y de hecho, si alguna conclusión saco, alguna... Perdonad el ruido, de verdad, lo siento, a lo mejor no se oye, a lo mejor se oye un montón, yo lo oigo un montón, pero están de obra. Ahora, quiero decir que si alguna conclusión o alguna moraleja quiero sacar es algo que ya en su momento Abel Castosa escribió en su blog y es, es importante regular los tiempos de uso de las redes sociales. Habitualmente, de redes sociales hacemos un uso desaforado, es decir, cada vez que nos apetece, sacamos el terminal y lo miramos, las redes sociales o lo que sea. Por cierto, este es el Nokia Lumia, está guay, ¿verdad? El Nokia Lumia 500... 625. Muy interesante. Con sus juegos, sus paneles y sus tonterías. Entonces, bueno, quizás esa sea la conclusión. Sacar tiempo para poder pensar, regularte el tiempo de uso de tus redes sociales, dos, tres veces al día, a mediodía, por la tarde. Los beneficios, la verdad, son notables. Segundo día sin Twitter, gracias por escucharme pese a este ruido y... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!